Mi nombre es Gyrla Herrera Olivo, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, estudio Licenciatura en Ciencias Sociales. Sí tuve que aplazar un semestre debido a que cuando empezó la pandemia estábamos empezando el semestre de la Universidad del Atlántico y como no contaba con los recursos para estar conectándome constantemente, decidí no estudiar ese semestre porque realmente era difícil para mí tener que entrar a las clases, por ejemplo, estar conectada nueve horas a una clase sin contar con un servicio de internet de Wi-Fi, era realmente difícil y costoso en ese momento. Este chip viene con 15 GB, es 4G. La idea de la SIM card o de Navidad TIT me parece una idea realmente genial. Personalmente a mí me beneficia muchísimo porque en mi casa actualmente no contamos con conexión Wi-Fi, no solamente estoy estudiando yo en la universidad sino que también está mi hermana, entonces esto nos beneficia muchísimo ya que no tendríamos que estar recargando semanalmente, no tenemos que estar gastando en comprar un plan de datos mensual que es un gasto más para la casa. Realmente me parece que este ministerio es el más social por programas como Navegatits que realmente están llegando a los jóvenes que lo necesitan y están supliendo esas necesidades que actualmente tenemos debido a la pandemia. Entonces me parece que sí realmente es un ministerio más social y que está llegando a la gente. Espero aprovechar al máximo este programa y que esto me ayude a finalizar mis estudios como debe ser sin necesidad de estar faltando a clases por falta de internet.